Mire, yo quiero mostrarle, tengo un montón de fotografías que he enviado. Mire cómo estaba la señora antes y mire cómo está la señora ahora. Voy a ver si me han tomado todas las fotografías. Mire, todas las fotografías que hemos enviado de la señora. Primero, ya echando tortillas. Ella perfectamente moliendo la masa, preparando para hacer tortillas. Aquí usted la puede observar a ella, ya diferente. Ella está en la capital de la república, ya está en tratamiento. Y queremos bendecir la vida de los pastores y personas que están ayudando a doña Cristina. Doña Cristina, que le están ayudando. Mire, doña Cristina la encontró HCH así. Y hubo gente que se apuntó para volver a ir con el equipo de HCH, encabezado otra vez por Julio Alberto Maldonado. La señora está aquí en Tegucigalpa. Ya ella está en mejores condiciones. Se le ha llevado al médico. Se ha orado por ella. Se ha llevado a donde un psiquiatra, donde un psicólogo. Y ella también ha estado recibiendo mucha espiritualidad por parte de pastores. Mire la condición en que está ella. Y le voy a poner un video. Mírela cómo estaba y mire cómo está ahora, Carolina. Usted debe tener sensibilidad si me está viendo. El cambio. Mire, no se parece. Ya no se parece. Esa señora tenía una anemia profunda. El solo bañarla no fue nada fácil. Usted va a ver un reporte completo de esto en horas de la tarde. Porque realmente es impactante. A veces las personas o los humanos nos perdemos porque nos derrotamos. O porque nos dicen que no sirven. Que no servimos para nada. Mire este caso. Usted puede ver el antes y el después. Vamos a ir poniendo ya en las redes sociales. Este tema. Que es de interés de país. Cuántas personas no están abandonadas. Tiradas. Botadas. Porque a veces hasta su misma familia. Hasta su misma familia quizás también se cansa. O no tienen esa sensibilidad. Aunque ella se hace acompañar de una hermana. No la dejaron venir sola. ¿Verdad? Pero hay otras personas que están trabajando por ella. Yo quiero mostrarle a usted un video. Un video. Ella ya hablando en este instante. Quiero que lo mire. Jonathan ha preparado todo para que el video se mire. No está acostado el video. Sino que está ella parada con el celular. Pero quiero que usted escuche este video. Audio y todo. Hola. Hola. ¿Y quién la hizo libre? Dios. Padre. ¿Por medio de quién? Mandando personas. De buena voluntad. A quien pueda dar una palabra. Orar. O ver. Dar algo con un ánimo y voluntad. ¿Mana Tomasa? 18 años. ¿Mana Tomasa? Es que mi proceso, si lo cuento. Pero mi proceso viene desde 20 años. 20 años. ¿Desde 20 años empezó usted? Desde 20 años yo siento la batalla más. Ella siente la batalla. Ok. Lo que ella se casó y la dijeron. ¿Cómo lo hacen? Ya como que la llamamos nosotros era de 17 años. Sí, es bastante tiempo. 17 años. Y hoy mire que ahora parece chigüina ahora. Ojalá ir a amarrar allá el chaval o allá. No. ¿Ah? ¿Ves? No. De eso no hablamos. No. ¿Quién hizo esto? Esto es lo que Dios hace. Miren. Cuando hay paciencia. Cuando estamos bajo la voluntad del Señor. Cuando le creemos a Dios. 17 años. Para la hermana. 20 años. Desde que ella siente que le sucedió eso. Y para Dios. Ella tomó el tiempo. Dice que media hora. Y para ella dice que en segundo Dios hizo lo que tenía que hacer en ella. ¿De quién es el poder? De Dios. De Dios. Bueno. Estamos preparando un amplio reportaje sobre este proceso. Queremos bendecir a la gente que llegó hasta allá. Hasta la comunidad del Cerro en Manto. Allá en el departamento de Olancho. Queremos agradecer al equipo también que encabeza Julio Alberto Maldonado. Que tiene esta disposición. Porque para esto se ocupa disponer de tiempo. Primero. Primero. Voluntad. Voluntad. Porque hay quienes no quieren dejar la pantalla de televisión. Hay quienes no quieren salir de. Comodidad. De su zona de confort. Del CEP. Hay quienes ya no quieren ni ir a cubrir denuncias. Ya no quieren ni ensuciarse. Claro. En la televisión a veces hay gente que se enferma. Que cree que ya es intocable. Indispensable. Es indispensable. Y no el trabajo de la televisión. Es ir allá. Al lugar de los hechos. Al lugar de los hechos. La gente a veces a uno no le interesa. Si sale o no sale con corbata o con saco. Al final a la gente lo que le interesa es la noticia. Es la noticia. Mire. Realmente mostrar estas fotografías. Mostrar estas fotografías. Esto le muestra el poder de Dios. Él transforma. Él cambia. Él es quien da oportunidad. Esta señora ya estaba abandonada. Decían que es que ella quería estar así. Pero quizás no tenía el apoyo. Mírela ahora. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Mírela ahora. Ni parece que fuese ella. Ni parece que fuese ella. Y tiene anemia. Le cuento. Pero ella ya fue llevada a psicólogos. A psiquiatras. Está en tratamiento médico. Ya fue liberada por el poder del Espíritu Santo. Y adelante. Adelante doña Cristina. Y me imagino nos ha de estar viendo. Y felicitar a ese grupo de personas. Que no son adinerados. Que no tienen ni carro. Que tienen una pequeña iglesia. Pero tienen el don de poder liberar personas. Que tengan ataduras demoníacas. Que tienen el don de servicio. Porque para esto se ocupa trasladarse y movilizarse. Y qué bueno. Qué bueno que estos casos se resuelvan. Se resuelvan. Tendremos un reportaje amplio y detallado. Porque fíjense que a ella. Le hemos dado el seguimiento. Quiero ponerle este reportaje. Donde ella comienza a hacer tortillas. Algo que no. Tengo este video corto. Algo que tenía más de 20 años de no hacer. Escuche. Escuche. También tengo este video. Escúchelo. Mi vida y sustento. Mi fuerza y esperanza. Todo se lo devoraré. Tengo que hacer algunas 20. Jalen más de 30. ¿Más de 30? ¿Cuánto? Más de 30. Más de 30 la jalan de ahí. Sí. No. Está bueno. ¿Cuántas libras hay ahí de harina? Dos. Dos libras. ¿Qué más de leche a eso? Sal. 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 Soda. ¿Qué más? Agua. Agua. Dos libras de harina. ¿Le salen cuántas tortillas? Dijo. Salen más de 30. ¿Y qué más? Aparte de soda, sal. ¿Qué más leche? Dime la receta desde el principio. De la carta. Desde el principio de la receta. Sal. Si la harina es toda y la sale. Se va amasando. No se haga duda. Se le echa el moquitavo y se va amasando. ¿Y le salen cuántas, tío? 30. Vamos más o menos. Bueno. Ya vio. Se me eriza la piel de Eduardo. No. Sin duda alguna. Ya le guía a verla así de bien. Se quedan tiradas ahí en la cama. Se quedan ganas de llorar. Y eso lo conviene. Y esperen el reportaje en horas de la tarde. Y con el entusiasmo y la lucidez que ya se ve que habla. O sea, se ve totalmente diferente. Ella cambió su vida. Quizás allá estaba lista y servida. Pero bueno.